Los Amigos del Barrio La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los Amigos del Barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche Un amigo está en cana Oh mi amor, desaparece el mundo Si los pesados mi amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano Oh mi amor, yo quiero estar aliviado Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Los Amigos del Barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Todos los dinosaurios van a desaparecer